Buenas tardes. Fíjense que hoy sesionó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que yo soy integrante. Y ya se aprobó la opinión positiva, o sea, aprobatoria, de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la reforma eléctrica. Nos vamos a reunir entonces ya el próximo lunes 11, la Comisión de Puntos Constitucionales, donde soy secretario, y la Comisión de Energía, para ya entrarle a fondo con el debate. Hoy yo no pude votar, a pesar de que quería hacerlo, por una falla del teléfono celular con su conexión con el Internet. Así es la tecnología. Pero todo mundo sabe que yo estoy al 100 con esta iniciativa del presidente López Obrador.